Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Siempre que cumplimos una meta, muchas veces no nos damos cuenta debido a dos razones. La primera, no se cumple en el tiempo en que lo habíamos planeado. Y la segunda, no necesariamente como lo habíamos planeado. ¿Quieres saber por qué ocurre esto? Te invito a quedarte en el video y lo vamos a ver. Comencemos. Casi todos nosotros hemos escuchado de personas que han logrado grandes hazañas con poco capital o empezando desde cero. Cuando nosotros escuchamos este tipo de noticias, nuestra alma se agita y nos llenamos de emoción y entusiasmo para cumplir nuestras metas. Pero cuando nos sentamos a planearlas y a intentar lograrlas, damos con un gran muro emocional que hace que nos preguntemos ¿y cómo? Esta simple pregunta la podemos traducir ¿cómo iniciamos? ¿cómo lo logramos? ¿dónde conseguimos capital? etc. Respecto a este tema, cuando me encontré en la universidad preparando mi tesis de grado, di con una interesante historia de un personaje que poco conocemos. Es el famoso astrónomo y matemático Johannes Kepler. Él era una persona que dudaba mucho de las teorías aceptadas del universo en ese momento. Por ejemplo, que los planetas tenían una órbita circular. Sin embargo, a través de observaciones que él hizo, él comenzó a notar que no era tan circular la órbita que tenían los astros y planetas en el espacio. Sino más bien tenían otra forma como ovalada o elíptica como se dio cuenta posteriormente. A partir de allí, pues él sacó sus teorías y nacieron las famosas tres leyes de Kepler que se conocen en el mundo de la ciencia. Kepler dio las bases para el movimiento elíptico y esto posteriormente sirvió para Isaac Newton pudiera dar una mejor explicación sobre las leyes del movimiento universal. Kepler, después de estos estudios, reconfirmó una expresión ya dicha por el famoso Nicolás Copérnico diciendo que al parecer nuestro creador o el creador de este universo es un ser que gusta mucho de las matemáticas. Bueno, hasta aquí vemos la historia de éxito de Kepler. Sin embargo, hay un pequeño detalle y es que él era una persona muy religiosa y en la cual, antes de publicar sus tratados y teorías, tuvo que luchar contra la culpa, el miedo y la frustración porque él creía que estaba ofendiendo a su creador al contradecir las teorías aceptadas en el momento por la comunidad científica. De esta historia podemos sacar dos conclusiones. La primera es que, al igual que Kepler, tuvo una inspiración. Asimismo, la vida nos está inspirando constantemente a nosotros a cambiar el mundo, a mejorarlo, a hacer historia, a hacer diferentes cosas que nos vuelvan grandes. La segunda conclusión es que todos tenemos creencias que pueden afectar esa expresión de la vida que quiere constantemente surgir a través de nosotros, tal como le ocurría a Kepler con su creencia de que él estaría ofendiendo a Dios. Quizás tú en este momento me digas, no, pero es que yo no tengo esas creencias limitantes sobre Dios. Yo antes pienso que Dios me apoya. Y yo te pregunto, entonces, ¿por qué no has logrado todo lo que te propones? Definitivamente tienes creencias limitantes, no necesariamente las que tenía Kepler. Tú no viniste aquí solamente a trabajar como esclavo, de lunes a viernes, y anhelar el fin de semana para estar con tus familiares o amigos y escapar de la realidad laboral en la cual estás todo el tiempo. Así que, a través de esta información, yo te animo a que expreses esa fuerza interior. Muchas veces, mucha gente va a pasar por este planeta y ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus amigos van a conocer la huella que dejó. No, entonces, esfuérzate por examinar esas creencias limitantes y date cuenta que la vida, y que tú eres parte de ella, también quiere formar parte de esa expresión, formar nuevos conocimientos, cambiar el rumbo de la historia y hacer de este sitio, de este planeta, un lugar mejor. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. ¿Qué es la idea de la idea de la idea de la idea? ¿Qué es la idea de la idea de la idea de la idea?